La brujo hoy sale de la triste ten Un río en mi campeón de volumen a la terra también tope Hacemos caso con mi soco, ten en ver Y acarro otra botella de cuello como reen Somos tan mortal y ni en la cara de tu campo de bolsa Hoy patrón, fija, amigo, hoy va Hoy con someliex, sexy, no perdiente Solo voy a fiestas tumbadas, agente Housematic como Gitaplay Pusy que hay monroco como IxonRide Todo como me cortas el líder y poniendo el rap Te pone mal, me pone bien, me pone bien Te pone mal, me pone bien Te pone mal, me pone bien Te pone mal, me pone bien Soy el mismísimo me invisto, desde mi ministro Yo ande invisto, los gritos, los tercos, los vistos A todo Cristo, insisto, que de justo en la hierba yo pisto Me encanta como huele, pero no fumo pisto Dos muy digres y difícil parar la garganta Bebe de cedín y fumar, ese cuido hasta las tantas Y que hermosa energía que jamás falta Y siempre en la memoria la canta más falta Aprendamos por el repetido, el voto en partido Los mandantes dando a sus señales acústicas Dicen que siga la fiesta Y tengo un poco tocado en la testa Tengo más 20 sonidos Quiero bailar y pasarlo mal Todo el mundo quiere repetir Una fiesta con su bail ¡Ah! 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 Hoy en el Fortnite, yo tengo un cernet Me guido a la fernet, un fuego rico Como un espesco de la tienda que me he Y me emborracho a lo de la estupidez Que en tu party suena a Karol J Y luego vas de Rapper Tee Mientras en la noche con la cop, tomamos cuantos Tengo que decir Vienes chocolate y luego en merenda Pero punto para ya de aparentar Las apariencias se llaman A mi todo lo maña Los sistemas se apañan, como lo acompaña Dicen que tenemos mucho que no empiezo de Porque pego aún más ¡Ah! que te ponen bien, te ponen bien ¡Ah! que te ponen bien, ¡Ah! que te ponen bien ¡Ah! que te ponen bien, ¡Ah! que te ponen bien El gran de violadores se enamora el que los prueba El mejor invento no es el robo ni la rueda El puto Calimo hecho la bebida perfecta Vení para la secta de la verdad de la mierda selecta Paz para B&T Idas FX Paz para un archibú Llamada pues Paz para doble mujer There is no competition cause we aren't the best Hey! Malhabitami We like somebody Yo no monto pero loco, soy el que para el comediati Te llamo un taxi, un aburro en ambulancia ¿No quieres quedarte en eso? Feliz estancia Suelante cantas al suelo por empozca la pelona Las latas donde mi dedos me duele todo mejor Ni mi trofeno ni la latín Y volveré El rap es lo único que me pone bien Rap que me pone bien, me pone bien Como rap que me pone bien, me pone bien Rap que me pone bien, rap que me pone bien Rap que me pone bien, rap que me pone bien